Empezar de cero, menudo momento, eh. Los nervios, qué elijo, cómo será esto. Sí, claro, recuerdo perfectamente esa mezcla de miedo y ganas y de qué será. Me encontraba en una posición en la que tenía muchos gustos y sobre todo muchas inquietudes. Tienes que decidirte y abrir un camino nuevo. Y haberlo empezado aquí para mí fue todo un acierto. Es más que una universidad. Es una universidad que transmite valores, es una universidad que se preocupa por sus alumnos, es una universidad que siempre intenta estar presente en la vida del alumno. Y muy comprometida con el desarrollo de profesionales con valores éticos. Lo que destaca de los alumnos del CEU es que seamos grandes personas con valores. Es lo que me va a diferenciar luego de otra persona que haya estudiado en otra universidad. De la universidad, San Pablo CEU se sale siendo un buen profesional en la materia que ha estudiado y una buena persona. La vida en el campus para mí es fantástica. Las instalaciones y todos los recursos que tenemos son impresionantes. Nunca podremos decir que no tenemos suficientes recursos. Tenemos muchísimos y muchísimas oportunidades. Y la oportunidad de aprender de otras culturas, de otras costumbres, de otras formas de ver el mundo, de ampliar tus puntos de vista. Todo el mundo está hablando con sus diferentes backgrounds culturales. Y es tan interesante escuchar sobre las historias de otras personas y también interactuar con diferentes idiomas. Una formación distinta, todo gracias a un buen ambiente que rodea las aulas y los pasillos. Un ambiente que me motiva a querer participar, a querer interactuar con mis profesores. Están plenamente dispuestos. Desde nuestro profesor con el que más confianza tengamos hasta el decano. Ayudarles, comprenderlos, enseñarles según sus capacidades y competencias. Y no solo ayudar, acoger, acompañar, cuidar, que de eso se trata. Vamos todos como remando hacia una misma dirección. A la dirección de querer aprender a la vez que crecemos como personas. En la Universidad San Pablo CEU es familia. Entrar en el CEU es sentirte como en tu casa. Sentido y sentimiento de familia, de crear raíces. Sabes que perteneces al CEU, que estás aquí todos compartiendo una experiencia bonita. Cuando eres joven y eso te emociona mucho. No puedo más, soy muy feliz aquí. Creo que no puedes encontrar otra en la que recibas tanto y tan bueno. Esta es la comunidad CEU, un verdadero ecosistema para el desarrollo de tu talento. Una comunidad abierta y dinámica, enfocada en tu formación integral. ¡Gracias!